Música Con el fin de poner herramientas a las familias para resolver conflictos que se encuentren en su día a día, sobre todo con los más jóvenes. Se han elegido tres temas distintos, ¿cuáles son las charlas que se han programado para esta ocasión? Sí, efectivamente. Este año concretamente vamos a comenzar con hábitos de vida saludable, descanso y horas de sueño, alimentación, hábitos posturales y actividades físicas. Es un tema que en los últimos años ha preocupado bastante en el ámbito de la familia y también lógicamente por parte de la administración por las consecuencias que tiene la salud. Y bueno, lo que tratamos es de dar las herramientas necesarias a las familias, a veces los progenitores nos encontramos con diversas dificultades porque yo siendo también padre de familia, pues a veces uno tiene en su mente una estructura de cuando uno era más joven y los problemas que había en aquel momento y cómo resolvían los conflictos de nuestros padres, pero la vida cambia, las realidades son distintas y a veces necesitamos herramientas para enfrentarnos a ese tipo de realidades. Y bueno, saber que a veces los problemas que nos encontramos día a día no son particulares nuestros, no somos especiales, sino que son problemas que a veces van más allá de nuestro ámbito familiar, son problemas mucho más amplios y que existen profesionales y herramientas que nos permiten, en primer lugar, detectar el problema, porque a veces es importante reconocerlo, reconocer que tenemos un problema y que tenemos que poner nuestro granito de arena para solventarlo y sobre todo hacer que nuestros jóvenes vean que efectivamente esos hábitos que estamos teniendo no son los más adecuados para su salud, ya sea mental, ya sea física o de otra índole. Perfecto. Borja Santana López es el encargado de impartir esta charla el 23 de abril a partir de las 6 de la tarde. Todas estas charlas, por cierto, se van a desarrollar en el Salón Multifuncional de la Oficina de Turismo aquí en la calle León y Castillo, número 10. Esta es la primera de las programadas, la siguiente sería el 7 de mayo. Efectivamente. Como bien comentaba, va a estar dadas todas las charlas por diferentes profesionales que se han elegido, que son expertos en las diferentes materias. Va a desarrollarse en nuestro municipio, como bien comentas, en el Salón de Turismo y, por supuesto, son totalmente gratuitas y abiertas a todas las familias que quieran participar. No hay ningún tipo de límite más allá del aforo que pueda tener esta sala. En este segundo caso vamos a tener una charla muy interesante que es resolución de conflictos, que, como comentaba antes, también es una realidad que ha cambiado muchísimo en las últimas décadas, donde las herramientas que tenemos que tener los padres y las madres a la hora de resolver diferentes conflictos que tenemos con nuestros jóvenes, sobre todo con aquellos que entran en aquellas edades más conflictivas, mejor dicho, con esta charla que es la adolescencia. Esas herramientas psicológicas que tenemos que tener para tratar de sosegar ciertas situaciones, tratar de hacer ver a nuestro hijo, a nuestra hija, que lo que estamos intentando hacer es solventarle un problema, intentamos hacerle ver que se están equivocando en ciertas decisiones. Y, bueno, sobre todo, lo más importante, ponerle las herramientas también a ellos, a ellos para que sean, pues, de tratarlos como adultos, que sean capaces de tomar las mejores decisiones para su vida, porque al final nosotros como padres y como madres lo único que intentamos poner, igual que la sociedad, es poner las herramientas educativas para que tomen las mejores decisiones en su futuro y que, bueno, que no se equivoque y, sobre todo, pues, bueno, nuestra experiencia para que se den cuenta que lo único que intentamos hacer es poner las mejores herramientas para elegir el mejor camino para su futuro.